He visto sueños que son reales Porque en el mundo se ven mil cosas Y no te niego, probé mil besos Antes de hallarme ante tu boca Hay solo una gota de tu aguacero Cayó en mis labios y todo el cielo se iluminó Y de tu luz ya nunca más se despegó Me das luciénagas que alumbran mi laguna Me das un beso del estadio Y un pasaporte hasta la luna Me das el sueño de vivir solo contigo Si pa' cuidarte yo nací Y pa' quererte yo camino Si pa' ser feliz Me basta que tú estés conmigo Me basta que tú estés conmigo Yo he caminado mil aventuras Y si es que algo he aprendido Es que no estés donde te encuentres Sino que siempre de tenerte Ay, donde te sueñe Donde te espero Pintado en todas las paredes Del corazón Aquí te encuentras tú Me das luciénagas que alumbran mi laguna Me das un beso de rescate Y un pasaporte hasta la luna Me das el sueño de vivir solo contigo Si pa' cuidarte yo nací Si pa' quererte yo camino Si pa' ser feliz Me basta que tú estés conmigo Me basta que tú estés conmigo Yo quiero ser tu compañía Y que llenes el alma mío con tu amor Y cada día un poco más Me das luciénagas que alumbran mi laguna Me das un beso de rescate Y un pasaporte hasta la luna Me das el sueño de vivir solo contigo Si pa' cuidarte yo nací Y pa' quererte yo camino Si para ser feliz Me basta que tú estés conmigo Me basta que tú estés conmigo Me basta que tú estés conmigo